Es un nopales ya cocidos para hacer masaje. Primero los corte y después ya están cocidos y después de aquí los voy a llevar aquí donde tengo mi molcajete para empezar. Y aquí está este molcajete y echamos unos ajos. Hay que machucarlo bien así. Y después debo echamos los jalapeños. Depende de que tan picoso lo quiera hacer. Uno, dos, tres jalapeños quizás. Uno más. Esos son los jalapeños que tenemos aquí listos. Gracias. Y ahorita lo voy a machucar aquí también todo junto. Gracias. Gracias. Gracias.